DJ Dani El DJ Cuellar te presentan Te presentan Puro talento guanaco Guanaco Volumen 2 Volumen 2 DJ Dani El guanaco Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia DJ Cuellar El salvadoreño Con clase DJ Cuellar DJ Dani Mezclando Puro talento guanaco Volumen 2 Llegó la cumbia 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 Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño Sonando Sonando todos los hits Sin parar Sin parar DJ Cuellar DJ Cuellar El salvadoreño Con clase Con clase Con clase Com amazed Dímelo Dímelo Cumbia Se me Vives el japones Pecitos de不好 Suavecito snatch Pricas De R Pricas As Becitos de Por eso yo soy tu nena Besito de pilón, suavecito Besito de pilón, sabroso 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 Elevando al máximo tus emociones DJ Dani, el guanajo Y con el sabor de René Alonso y su banda láser Pura uva, mami Mira, mira como baila, esa morena descarada Mueve el asiento y toma el cuerpo, de una forma descontrolada Mueve las caderas para acá, mueve las caderas para allá Baila la cuchaca para acá, baila la cuchaca para allá Mira, oye esa morena comodosa, la chuchaca con René Alonso Pura uva, mami Cuando vamos a toda fiesta, todo me la quiere enfocar Y también note la banda, ya no la puede ni sojar Mueve las caderas para acá, mueve las caderas para allá Baila la cuchaca para acá, baila la cuchaca para allá Mira Escuchas, puro talento guanaco, volumen 2 Dj Danny, el guanaco Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo, hasta mano Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta noche A bailar y a gozar, bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del salvador Es el ritmo sabrosón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Es el ritmo sabrosón del salvador Es el ritmo sabrosón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta mañana Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia hasta mañana Por ti yo bailo DJ Cuella en las mezclas En las mezclas DJ Dani, el Juan Naco Recuerdo aquella noche de un fin de semana Que nos reunimos donde mi comadre Chana Tomamos cerveza y tocó Chacán Y una alegre cumbia nos pusimos a bailar En la madrugada no sé qué pasó Estaba mi compadre levantando la voz Luego mi comadre que no se dejaba Agarro un sartén y una cuchara Nosotras divertidas quisimos apoyar Con fivas y con porras Pa' mi comadre Chana Nosotras divertidas Quisimos apoyar Con fivas y con porras Pa' mi comadre Chana Tú le das comadrita, tú le pegas Tú le das comadrita, tú le pegas No te dejes comadrita, no te dejes No te dejes que los hombres así quieren Tú le das comadrita, no te dejes comadrita, no te dejes que los hombres así quieren Las nenas del grupo Peña DJ Cuellar, talento salvadoreño Hasta allá en la montaña Tengo que cortar Leñita bonita, leñita bonita, para yo me dejes Leñita bonita, para yo me dejes Leña para el carbón, Maruja Leña para el carbón Leña para el carbón, Maruja Leña para el carbón, Maruja Leña para el carbón, Maruja Leña para el carbón DJ Dani, el guanaco 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 Puro talento guanaco Puro talento guanaco Volumen 2 Para todo el salvador Su orquesta San Vicente Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña La rosa cuña del salvador Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña La rosa cuña del salvador La bailan en Santana También en Aguachapá La bailan en Son Sonate La rica cuña del salvador Oye La bailan en Cuscatlán También en Musulután Bailan esta rica cuña Sabrosa cuña del salvador Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña Sabrosa cuña del salvador Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña La rosa cuña del salvador La bailan los de Camañas La bailan los de La Paz La bailan en San Vicente La rica cuña del salvador Oye La bailan en Santa Tecla También en San Salvador La bailan los Chalatecos La rica cuña del salvador Mira Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña Sabrosa cuña del salvador Ven a bailar la cuña Báilala con sabor Ven a bailar la cuña Sabrosa cuña del salvador La bailan los de La Unión También los de Morazán La bailan los Migueleños La rica cuña del salvador Mira la bailan los de La Unión También los de Morazán La bailan los Migueleños La rica cuña del salvador Está mezclando DJ Cuella Puro Power DJ Nani El Guanaco El Guanaco La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Te la pueden disparar La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Te la pueden disparar Mano a la barriga 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 Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Guanten el pañuelo, guarden el pañuelo, ganten el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda Deshacer la rueda Deshacer la rueda Hagan una cola, hagan una cola Vuelva la cintura, vuelva la cintura Agacharse todos, agacharse todos Agacharse todos, agacharse todos Hagan un relajo Hagan un relajo, hagan un relajo Hagan un relajo, paren el relajo Paren el relajo, paren el relajo Paren el relajo, aplombiendo a todos Aplombiendo a todos Aplombiendo a todos Aplombiendo a todos Aguante SILENCIO . Aguante Silencio Aguante Silencio Todo Ser O En Piante Todos Ser O En Piante Todos hay un bien A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie ¡Apague las luces! ¡Apague las luces! ¡Apague las luces! ¡Apague las luces! ¡Enciendan las luces! ¡Enciendan las luces! ¡Enciendan las luces! ¡Enciendan las luces! que están cansaditos que siga la fiesta DJ Guayar mezclando en vivo DJ Dani, eres el Juan Naco Que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chabochas, que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chabochas, que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento Mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento Que chabochas, la cervecha, se me chude a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza A todos los salvadoreños, les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores, se empinan y se traen a la chevecha Y toditos los futbolistas, nadie no pierdan chupo a la chevecha ¡Mero, mero! ¡Cómo dicen! ¡Mero, mero! Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza En todas las fiestas patronales, la gente se toma la cerveza En esos grandes carnavales, la gente se acaba la cerveza En todas las navidades, la gente se acaba la cerveza Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la cerveza Que se vechan, se me chuve a la cerveza Que se bochan, la cerveza, se me chuve a la cabeza Que se bochan, la cerveza, se me chuve a la cabeza Que se bochan, la cerveza, se me chuve a la cabeza Guaja, quiere envenenarme guaja, pa' el cerveza pa' el lado Merenguelo, rodigal Puro talento guanaco, volumen 2 DJ Danny y DJ Cuellar Producciones El Salvador